Mirá si no hay lujo el nuevo, el nuevo pato que viene cabezando esta copilla. Hay que aplaudir, Saus esto, hay que aplaudir toda la tarde y todo el día esta fiesta. Están Chaguarda, Pampa, Gerardo, Arracete, Rodolfo, Estrella, Juan, Marote, Cristian, Rivero, Carlos, Badalasco, Darío, Darío Arrasate, Abango, Montenegro, Carlos Romero, Ramón Quiroz, José Montenegro, Darío Omar, Arrasate, Nicolás, Badalasco, Sebastián, Marote, Agustín, Arrosate. Hay que aplaudir más esta fiesta, che, porque es mucho lo que nos está entregando. Grande para estos vallos, el trabajo del Choga, mamá querida, artesanos del pueblo, cuánto agradecerte la paciencia que dejaste más que el trabajo, en esos días húmedos, cuando pasaron los ocho...